muy buenos días mi gente le habla el laborico a saludos esperamos que se encuentren bien esta la transacción para este domingo de rai 8 11 a 8 17 acuérdense en cada estado cambian los tasas cambian los precios cambian el valor de cupón dependiendo de los opres world es lo que usted va a pagar si tiene un reward es menos lo que tiene que pagar estos son más o menos ideas no hay mucho y ser lo que puede cualquier persona que tenga una transacción diferente a la mía y la quiere postear debajo de este vídeo no hay problema ninguno las personas que se ganaron los inces de este domingo 84 nunca se contactaron conmigo lamentablemente tumbó el vídeo para que las personas que estén pendientes son vuelvo y los ofrezco este otro fin de semana domingo ok bueno vamos a empezar rapidito la manera que está bregando rey y son las 24 horas usted genera o reward y no los puede usar hasta el otro día sea la manera que está bregando right edge bueno vamos a empezar rapidito día número uno estos son más o menos ideas acuérdense que usted está comprando para su familia no está comprando para la mía vamos a enfocarnos en esta área yo cogí dos cepillos dentales oral b 2 cogido porque el cupón que yo tengo de la pasta crees es con la compra de dos un dólar off ese cupón no vale la pena soy yo quiero usar el cupón de un dólar off de cada uno pero usted compra lo que usted quiera acuérdense que usted está comprando para su familia nunca se olvide que esto es más o menos y teas ok vamos a guardo cepillos dentales oral b y viene doble eso está muy bueno este 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 paquete de cepillos dentales entonces vio son muy buenos vamos a coger los jugadores bucales colgates que están a cinco dólares con 79 centavos en su tienda puede que esté un poquito más puede que esté un poquito menos que acuérdense siempre de eso ajusta su transacción según la cantidad que usted tenga ok vamos a coger de aquí dos cepillos dentales rich usted coge de aquí lo que usted quiere hacer lo que quiere coger lo dental o si lo que quiere con el espacio está de su parte yo cogí el cepillo rich porque voy a usar el cupón de que pongo con de dos dólares de cada uno por eso fue que lo cogí ok vamos a coger los estés free que están a tres dólares cada uno que si lo que quiere coger el ob tan pases está en su parte yo cogí dos paquetes de stay free que están a tres dólares cada uno más me voy a enfocar en las navajas proglai que está a nueve dólares con 99 centavos bien un cuponcito este domingo en el replón a 8 11 también hay un cupón en el replón 7 28 so usted usa el cupón que usted tenga a mano también rey esta semana en sus recibos está dando un poquito de tres dólares espero que tengan ese cupón sitio porque lo pueden unir los dos cupones ok ok su total aquí un total de 42 dólares con 53 centavos no vamos a pagar eso mi gente no lo vamos a pagar vamos a darle dos cuponcitos de un dólar a del or albí del pg 7 28 vamos a darle dos cuponcitos de dos dólares a del colgate a enjuagador bucal que está en cupón 2 con necesitas dos porque estás comprando dos si no tienes ese cupón vino también un cuponcito en el smart source 728 el cupón que usted tenga lo costumbre usar también hay un cupón citó de un dólar 10 en que ponemos con verifique que es en ese ratito vamos a darle dos cupón citó de dos dólares o de cepillo dental rich que está en cupón 2 con necesitas dos porque estás comprando dos vamos a darle dos cupón citó de un dólar a de las toallas sanitarias stay free que vino en el healthy essential 728 si no tienes ese insert puede girar a healthy essential dot com pones un poco de información para que puedas imprimir cupones de ese site hay cupones de un dólar a le van a un cuponcito de tres dólares o de la proglai o de la de la gilet de el red plom 728 también este domingo en el red plom 8 11 viene un cuponcito de tres dólares más también le bajar un cupón citó que te lo está dando right esta semana en tu recibo cuando usted paga te está dando un cupón citó de tres dólares debajo de ejercicio hay un cupón de tres dólares vamos a unir los dos cupones ok lo puedes hacer su total ahí después de cupones un total de 24 dólares con cincuenta y tres centavos plosta si tienes a reward es menos lo que tengas que pagar yo tengo ocho dólares son mi total va a ser un poco menos ok si tienes más de ocho dólares o si o si no tienes nada de horrible su total va a ser un total de 24 dólares con cincuenta y tres centavos plosta pero te devuelven 18 dólares en horrible te devuelven 2 2 3 3 1 1 2 2 2 18 dólares descuenta 24 dólares 53 centavos menos 18 dólares en horrible su total sería un total de 6 dólares por 53 centavos por todos esos artículos que no están nada mal como dice labor y cua día número 2 vamos otra vez enfocarnos en las programas y usted coge de aquí la que usted quiera y la que a su esposo le guste oa su novio a 9 dólares con 99 centavos lo puedes hacer dos veces aquí lo dice dos veces ok vamos a coger unas baterías duracell están a 5 dólares con 99 centavos creo que está en la parte última no son dando un dólar en un reward es la que vamos a que aquí está mi gente 5 dólares con 99 centavos y en el pg de este mes de 7 28 vino un cuponcito de 1 dólar offset como que le vamos a dar vamos a coger dos a soft crop aquí están a 2 dólares 99 centavos ahí está 2 dólares con 99 centavos ok vamos a darle cuponcito que vino en el red plom 7 14 de 1 dólar ok ese es el cupón que le vamos a dar también si usted va a warman en warman muchos de estos productos tienen teal pack o tealy de un dólar tienen cupones ahí verifiquen ese dato y todo ok vamos a coger dos purex ups donde están los purex me voy para la parte de arriba aquí usted coge de aquí lo que usted quiera si quiere con un enjuaga de lavarropa o suavizador usted coge lo que usted quiera acuérdese que compras uno y uno free ok te están dando con la compra de 10 dólares o más tres dólares en off reward so vamos a coger dos líquidos de lavarropa si usted quiere coger uno y uno eso está de su parte están a 8 dólares con 99 centavos acuérdate que vas a pagar por uno y el otro es free ok más vamos a coger unas pastillas bay bayero bayero como usted les quiera llamar que son aspirina aquí aquí está están a 8 dólares con 99 centavos ok su total es un total de 39 dólares con 94 centavos le vas a dar los 18 dólares o reward del primer día te va a bajar a 21 dólares con 94 centavos y ahí empezamos con el cuponeo le van a dar un cupón citó un dólar o de la de las baterías dura ser del pg 728 le va a dar un cupón citó de tres dólares o de la gilet de repron 728 le va a un cupón citó de tres dólares o de rey a recibo que lo está dando esta semana de tres dólares o no puedes unir los dos ok le va a un cupón citó con la compra de dos un dólar o de software del repron 714 también si te baja la página de facebook le da a la página like puedes imprimir un posible de un dólar o de cada uno yo el que tengo es con la compra de dos un dólar o también hay unos tier packs en walmart hay unos tier packs del software vayan y buscaron con tiempo de un dólar o de cada uno le va a un cupón citó con la compra de dos tres dólares o del purex que vino este domingo pasado ocho cuatro del replón con la compra de dos tres dólares o le va a un cupón citó de dos dólares o de las pastillas bayern que está en el replón 623 su total ahí después del cuponeo y los every world es un total de siete dólares con 94 centavos plus está pero te devuelven 10 dólares en horrible world te devuelven dos uno dos tres y dos un total de 10 dólares en horrible que si vienes a ver esa transacción fue un free ok nos movemos al tercer día tercer día cuéldense en que estos son 24 horas para que usted pueda usar su horrible vamos a enfocarnos en las vitaminas tercer día para la boricua usted coge de aquí lo que usted quiera yo me enfoque en esto en la centro están a 8 dólares con 99 centavos ok vamos a coger dos porque el límite aquí lo dice dos vamos a coger dos gel de pelo la y look aquí está aquí está ok si usted quiere con otras cosas está de su parte yo cogí esto es la y look ok dos dólares con 99 centavos por cada una te van a devolver dos dólares que vamos a coger dos body washcares aquí después igual que están a 2 por 7 su total hay un total de 30 dólares con 96 centavos y ahí empezamos con el cuponeo le vamos al dos cuponcito de tres dólares a de las vitaminas centrum replom 714 le vamos al dos cuponcito de 75 centavos del l.a. look smart source 728 ese cupón fue diferente en diferentes áreas a mí me llegó de un dólar a ciertas personas le llegó de un dólar 25 a ciertas personas le llegó de 75 centavos el cupón que usted tenga es el cupón que usted tenga es el cupón que usted busca el dudo sale de un dólar 25 so mi total ahí después del cuponeo y los of reward es un total de 10 dólares con 96 centavos posta pero me devuelven 12 dólares en up reward me devuelven 3 3 2 2 2 12 dólares en a reward que si vienen a ver otra vez esta transacción fue un free y un poquito de money maker nos movemos a la cuarta transacción y última para la bórica acuérdense que estos son más o menos ideas no me tiene que seguir si no quieren ideas usted está comprando para su familia yo no estoy comprando para la suya acuérdense que estos son más o menos ideas si usted quiere comprar y enfocarse en otras cosas está de su parte vamos a enfocarnos para las que tengan bebés en el área de los diapers vamos a coger dos paquetes de diaper compras uno y uno a mitad de precio el paquete de diaper pampers está a 11 dólares con 79 centavos el segundo te va a salir a 5 dólares con 89 y vamos a coger dos especial que hay que estén a dos por cinco ok su total hay un total de 22 dólares con 79 centavos le vamos a dar dos cupones y todo de que poniendo con de un dólar 50 si usted tiene un cupón diferente eso está de su parte ok yo le voy a dar dos cupones y todo de un dólar 50 de que poniendo con dos porque está comprando dos compras uno y el otro a mitad de precio le bajando como sito de 70 centavos de especial que vino en respond 714 ese cupón también fue diferente a mí que me llegó fue con la compra de 2 1 dólar off usted usa el cupón que usted tenga yo le voy a dar dos de 70 centavos mi total hay un total de 18 dólares con 39 centavos le voy a dar los 12 dólares de el tercer día me va a bajar a 6 dólares con 39 centavos pero me devuelven dos y uno me devuelven tres dólares que si vienen a ver estos artículos aquí te salió un total de tres dólares con 39 centavos y esto es todo para mí para raya y para esta semana no hay mucho y ser lo que pude cualquier persona que tenga una transacción diferente a la mía y la quiera postear de este vídeo no hay problema voy a tratar de tirar CBS y Walgreens estoy trabajando en eso bueno esto es todo con la boricua que pasen un bonito día y un buen fin de semana acuérdense en compre periódicos que este domingo llega replón no se olviden verificar su periódico antes de pagarlo verifiquenlo antes de pagar lo que no le van a devolver su dinero las personas que se ganaron los índices este domingo nunca se contactaron tumbé el vídeo son este fin de semana vuelvo y arremato y ofrezco 12 más bueno esto es todo con la boricua cualquier persona que yo le deba algo algún correo o si te llegó algo de mí déjenme saber si no te ha llegado también no me importa no me da pena mi gente no 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 les dé pena déjenme saber porque si no me dicen yo no sé la verdad para ver qué yo puedo hacer y en qué te puedo ayudar bueno esto es todo gracias mi gente y como yo siempre digo gracias saludos y síguelo y nos fuimos